Voy a ser muy directa. Queremos que presentes el nuevo programa de la casa. Vale, me veo capaz. ¡Fuerte el aplauso, empieza el programa! ¡La noche de...! ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¡Cállese ya, coño! Siguiente pregunta. Yo voy a dejar este papel aquí. Manol, esposete de la fama. ¡Nombre y apellido! ¡Nombre y apellido! La noche de... Daniel Rovira. Daniel Rovira. Esta nueva reunión es un desastre. Enrique Ponce se divorcia y Sabina se casa. ¡Vamos! 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 Oye, encantado. Muchas gracias, Flor. Hola, ¿qué tal? Sexo, drogas y rotación. De los mejores hábitos de mi generación. La teología perfecta. ¿Te parece a Slash, el de los Guns and Roses? Tú tienes cuerpo de haber hecho muchas sentadillas. A lo gusto que estabas en el cine, tenía que dar por culo a la tele otra vez, ¿eh? Hacemos todo. Que amores se matan. Nunca mueren. ¡Mulando vengan! ¡Mulando voy! Olando vengo, vengo, por el camino... Yo me entretengo. ¡Oh, Dios!